Nos encontramos en el Museo Arqueológico Municipal de Enrique Escudero de Castro, en el que hemos podido comprobar la belleza y la magnitud de la restauración que se está llevando a cabo de todas estas ánforas, la mayoría del siglo III a.C. Se está llevando a cabo esta restauración, todas de la época púnica, lo que viene a poner de relieve la importancia de la Cartagena púnica en todo el Mediterráneo español y en la importancia de esas rutas comerciales. También estamos abordando desde el verano pasado una serie de obras de acondicionamiento en el trastero y en el almacén de este museo para poder tener todas las piezas de la mejor forma acondicionadas. También hemos adquirido por un valor de unos 30.000 euros estanterías que nos van a permitir tener todas las piezas del museo, como decía, de la mejor forma y como merecen ser tratadas. El conjunto de ánforas que tenemos ahora mismo a la vista tiene una significación o una serie de elementos importantes desde el punto de vista arqueológico. Primero porque es un lóbulo arqueológico en el sentido de que poder constatar la Cartagena púnica en la ciudad es un lóbulo arqueológico de una revelancia importante porque hay que tener en cuenta que la ciudad de Cartagena ha tenido un hábitat ininterrumpido desde más de 2.000 años y entonces poder constatar ese periodo tan corto dentro de la historia de la ciudad tiene un interés muy notable. Y luego también la variedad tipológica que demuestra este conjunto y que son, sobre todo, la distinta procedencia de este tipo de ánforas pues muestra también la magnitud comercial que alcanzó la ciudad durante este periodo, a finales del siglo III. ¡Gracias!